... punto de acuerdo que exhorta al gobierno de México a distintas entidades a que emita la declaratoria de emergencia por sequía en el estado de Chihuahua, diseña una estrategia que permita combatir los efectos de la sequía, la asignación de partidas presupuestales para el mejoramiento de infraestructura, para garantizar la seguridad hídrica, el fortalecimiento del sector hidroagrícola y el derecho humano al acceso al agua y a su cuidado para la protección de los sectores productivos del norte del país. Adelante hasta por cinco minutos, estimado senador. Gracias, presidente. Primero déjenme referirme a mi participación coartada por el presidente de este Senado de manera injusta. Decirles que en Chihuahua desde esta mañana, la asader, lo que queda de la asader, está tomada por productores agrícolas pequeños y medianos en el estado. Porque a pesar de que los recursos de producción para el bienestar están presupuestados y son un derecho de los productores que están ya enlistados para recibirlo y que de manera regular deberían de recibirnos previo a la siembra, que es en el primer trimestre del año, trimestre del año, es el momento en que no lo reciben, que no lo tienen los productores. Yo tengo doble responsabilidad. Uno, mi responsabilidad como senador por el Estado de Chihuahua de defender a los productores de Chihuahua. Y mi responsabilidad también, como gente que deviene del campo, como hijo de campesinos y campesinos de corazón, necesito defender a los chihuahuenses. Son 400 millones de pesos que no han llegado al Estado de Chihuahua. Son 60 mil familias productoras del Estado de Chihuahua afectadas en este momento. Y desde aquí hago el llamado a la SADER y a la Secretaría de Hacienda para que de inmediato apliquen estos fondos que ya estaban en el presupuesto contemplados y que ahora están escatimando a los productores de Chihuahua. Son productores pequeños y medianos de frijol y de maíz, principalmente en áreas de temporal. Y es, creo, crítico el momento para señalarlos. Y además, en el tema que nos atañe, quiero hacer un llamado urgente a la vida por el desarrollo de millones de mexicanos que enfrentan una crisis, una de las crisis más graves de la década, por la extrema sequía. Mi Estado, Chihuahua, atraviesa su peor momento en 50 años. El 100% de su territorio está afectado y de sus 67 municipios, 26 se encuentran en sequía excepcional, 23 en sequía extrema y el resto en condiciones críticas. Esta realidad no sólo amenaza el sustento de miles de familias, sino que compromete la soberanía alimentaria y económica del país. No es una exageración afirmar que estamos en una emergencia. Las cifras son contundentes. Más de 500 mil hectáreas sembradas han quedado sin germinar en 2023. Y el acto ganadero en Chihuahua ha sido mermado en un 30%, arrasando con inversiones y dejando en la incertidumbre a quienes viven de la tierra y del agua. Mientras tanto, los niveles de las presas se encuentran en mínimos históricos y los sectores productivos, agrícola, ganadero e industrial enfrentan pérdidas económicas devastadoras. ¿Cómo podemos avanzar así en un país que permite que nuestros motores de desarrollo se sequen, junto con nuestros campos? Compañeras y compañeros, la sequía no sólo es un fenómeno climatológico, es también el resultado de la falta de políticas públicas responsables. La extinción del Fonden dejó a los estados sin esa herramienta efectiva que permitía atender las emergencias. Hoy dependemos de un esquema que no responde con prontitud ante situaciones de emergencia como esta. Por ello, presento este punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de México a emitir la declaratoria de emergencia por sequía para Chihuahua. Ya lo hizo el Gobierno del Estado mutuo propio y es importante la reacción y la respuesta oportuna del Gobierno federal. Esta no es una solicitud política, de hecho hago un llamado a mis compañeros senadores de todas las facciones políticas, incluso de Chihuahua, a que nos sumemos a esta exigencia, a esta petición. Solicitamos la asignación de partidas presupuestales extraordinarias para el mejoramiento de la infraestructura hídrica, el fortalecimiento del sector hidroagrícola y la implementación de estrategias que garanticen el uso sostenible del agua sin comprometer el derecho humano a este recurso vital. Además, exigimos la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno y la participación de los actores productivos para establecer mesas de trabajo con la Comisión Nacional del Agua y con las dependencias del ramo encaminadas a proteger el agua, nuestros campos y sobre todo a nuestra gente. Chihuahua, el sexto estado con mayor aportación al PIB primario del país, no puede ser ignorado. Si queremos un México fuerte, debemos garantizar el bienestar de sus regiones productivas. Las emergencias de hoy, la respuesta debe ser inmediata. Y desde esta tribuna responsabilizo a quienes tienen en sus manos las decisiones para evitar un desastre humanitario de dimensiones mayores. Que no sea nuestra indiferencia lo que deje sin agua a nuestros campos y a la gente, y sin sustento a nuestras familias, y sin esperanza a nuestro país. Y sin esperanza a nuestro país. Muchas gracias, presidente, por la tolerancia. Gracias, senador. En mérito de esta mesa, me gustaría aclararle que, como lo afirmó usted, usted iba a hablar del problema de la sequía en Chihuahua. Cuando la otra senadora había hablado dentro del tema que estábamos llevando en el orden del día, que era la efeméride del 20 de noviembre, pero usted lo ha hecho muy bien en este momento. Nada más para eso. Gracias, senador.